hola a todos y bienvenidos a mi canal de nuevo el día de hoy como leyeron en el título de este vídeo es la semana del día de acción de gracias por lo que no tuve que trabajar sino hasta hoy miércoles y de aquí ya tengo libre hasta el siguiente lunes esta es una celebración muy popular acá en eeuu yo antes de venirme para acá nunca la había celebrado por lo que ya una vez estando acá de celebración en celebración empecé a entender también porque compré libros empecé a entender el significado la historia detrás cuando nació porque se celebra y en fin es bastante interesante para los que no saben si los invito a leer no solamente la historia que se cuenta en los colegios sino que la historia contada desde la perspectiva de los nativos americanos a mí me parece muy interesante después de entender el porqué y de ver cómo lo celebraban ya se ha convertido también en parte de nuestras tradiciones quiero mostrarles el vestido que he estado guardando para esta celebración es un vestido muy lindo lo había conseguido desde hace mucho tiempo cada vez que abría el crucer estaba tentada a utilizarlo pero siempre como que me controlaba y decía no no esperemos a que llegue el momento y bueno ese momento ya está próximo así que bueno quiero compartirles lo que vamos a hacer para celebrar en la noche es usual que se celebre en familia por lo que vamos a verlos a los padres de álex y la celebración es muy similar a lo que nosotros hacemos en navidad se come pavo se pasa en familia tratas de verte linda para ese día también quiero aprovechar el día de mañana para organizar acá la casa antes de irnos por tanto tiempo y de ahí quiero ir con álex a un lugar muy lindo que la verdad me encanta y aprovechar ese momento también para darle las gracias a álex por lo bueno que ha sido conmigo así que bueno eso es lo que vamos a hacer y ahí obviamente vamos a ir a reuniones con los padres de él y el viernes quiero también mostrarles cómo se ve el black friday la verdad es que las promociones han empezado desde el fin de semana que pasó hasta y van a ir hasta el siguiente lunes así que bueno las compras algunas compras o regalos más que todo los empezamos a hacer ya con anticipación los pedimos en línea pero este viernes y si queremos buscar dos cosas específicas que queremos si de verdad hay buenas promociones esperamos poder comprarlos este viernes así que les voy a mostrar cómo se ve y ya espero les guste este vídeo un poco más ¡Gracias! 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 Bueno ya tenemos todo empacado, esta es mi maleta, este es el computador que Alex lo necesita para trabajar mañana, estas son sus cosas y ya estamos listos. ¡Gracias! 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 en nuestra casa, nos tocó devolvernos lastimosamente y el motivo es que Alex sabía que él tenía que trabajar y por eso llevamos el computador, pero él necesitaba otras cosas de su trabajo que se olvidó de llevar, entonces nos tocó devolvernos porque él tenía que trabajar hasta hoy al mediodía. Así que bueno, aquí estamos de nuevo, pero aún así ayer pasamos un día muy lindo, un día en familia, como se dieron cuenta, pudimos ver el atardecer todos juntos, mientras la comida se calentaba porque todo estaba listo, simplemente había que ponerlo como que media hora en el horno para que obviamente al servirlo estuviese caliente. De ahí comimos pie, que es bueno, típico del Thanksgiving, comimos bastante. Y después de eso ya nos vimos una película, creo que se llama La Pantera Rosa y de ahí bueno, ya nosotros simplemente empacar para devolvernos. Pero aún así fue un momento muy agradable y cada uno también dio como que unas palabras de agradecimiento, entonces fue como muy especial. Y bueno, hoy simplemente esperé a que Alex terminara de trabajar y de ahí nos fuimos primero a almorzar. Como el día ha estado lluvioso y frío, la verdad tenía muchas ganas de tomar una cremita o sopas, entonces fuimos a Panera y de ahí ya nos fuimos a hacer las compras. La mayoría de cosas que necesitábamos era en Home Depot porque hay algunas reparaciones que estamos haciendo aquí en la casa, necesitábamos algunas herramientas y cortinas, en fin, entonces primero fuimos como que por lo necesario. Y de ahí ya nos fuimos al centro comercial para ver si cogíamos alguna buena promoción. Así que bueno, espero que disfruten los videos. ¡Gracias! 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 Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y Y no está de más también aprovechar este momento para agradecerles a todas las personas que ven mis videos. Yo no me esperaba, la verdad, que alguien los disfrutara desde tan pronto, pero no sé, me siento muy afortunada y bendecida. Así que muchas gracias. También gracias a las personas que se han suscrito a mi canal. Nos vemos pronto.